El municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, se caracteriza por su tranquilidad y el trabajo diario de las personas. Pero la tranquilidad fue interrumpida por un perro que ocasionó una serie de mordeduras a las personas por toda el área urbana del municipio. Los casos se registraron en horas de la tarde del sábado y las víctimas fueron de todas las edades, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad de una abarrotería del municipio, donde madre e hija fueron atacadas por el canino. En el caso del carro de San Pedro han venido seis personas mordidas, de las cuales cinco tienen heridas graves y se les ha aplicado el sistema de vacunación acelerada para evitar riesgos y una que es leve, que también se le aplicó su vacuna. Ahora, el Hospital Nacional nos hemos informado, a través del doctor Ortega, residente de cirugía, que hay cinco personas que han asistido. Una persona quedó internada debido a la gravedad de las heridas. Les están aplicando inmunoglobulina. Nosotros hemos pedido ya más vacuna y se nos ha dotado por parte del área de salud de San Marcos para poderle aplicar a las personas que sí lo necesitan, previa evaluación del médico. En total se reportaron 14 personas mordidas en un lapso de cinco horas, por lo que elementos de la Policía Municipal de Tránsito, de Saneamiento Ambiental y bomberos voluntarios coordinaron la búsqueda del canino, pero con el transcurso del tiempo no ha sido localizado, lo que ha alarmado a la población, ya que el perro tiene altas posibilidades de tener rabia. Para nosotros es probable que esté contagiado de rabia, pero lo que tenemos que hacer es encontrarlo, hacerle el corte de la cabeza, para enviarlo al hospital Amaga de Quetzaltenango, en donde le hacen un análisis por inmunofluorescencia para determinar si existen cuerpos de negri en el cerebro del perro, lo cual nos indicaría que sí tiene rabia. Y para nosotros de suma importancia, porque ahorita ya tenemos cuántos casos de personas que iniciaron vacuna. El perro es peligroso y se mezcla entre las personas y sorpresivamente ataca, por lo que se hace un llamado a la población a tomar sus precauciones a no mantener a los niños en la calle y reportar a las autoridades de salud si lo ven deambulando. Esto es un peligro especialmente para todas las personas y más aún a los niños o las personas de la tercera edad. En todo caso, pues cada persona que camina, pues no corre el riesgo de ser mordido por este perro. Es la primera vez que se registran casos múltiples de mordeduras de perros y ahora se busca a los propietarios que posiblemente vivan en el cantón Tonalá de San Pedro Zacatepeques para conocer el historial del perro, informaron las autoridades de salud.